Hola, ¿cómo estáis? Una vez más, bienvenidos a nuestro canal. Soy el Dr. Diego Pehidro, director del departamento de ortodoncia de la clínica Pehidro y en nombre de mi hermana, la doctora Marta, que aunque no la veis normalmente en los vídeos, es una parte importantísima del proyecto Pehidro Guerrero. Y bueno, pues nada, es que estamos encantados de pasar siempre cada semana un ratito aquí con vosotros y mostraros cuál es nuestra filosofía de trabajo que nos apasiona, con la que nos pasamos la vida en esto y también os lo quiero decir que nos lo pasamos genial, nos divertimos, porque no hay nada más apasionante de verdad que ayudar a mejorar la vida de las personas con una forma de entender la odontología como nosotros tenemos que es huyendo totalmente de parches, huyendo totalmente de cosas mediocres. Yo tengo una filosofía de vida en la que todo el mundo se merece la mejor atención y que demos lo mejor de nosotros mismos porque al final estamos hablando de mejorarle la vida a las personas. Así que bueno, sabéis que recibimos a gente de todo el mundo y por eso publicamos en redes sociales y cada día pues tenemos a más gente que viene pues que se recorre del mundo entero buscando una solución a sus problemas donde en otros lugares pues no la consiguió encontrar. Yo tengo una filosofía de trabajo que siempre digo que en salud como casi todo en la vida menos es más. Hagamos lo mínimo necesario para ayudar al cuerpo a recuperar su salud, su equilibrio, su estabilidad y como no hagamos lo mínimo necesario para que las personas puedan disfrutar de una belleza y de una bella sonrisa. Y eso lo podemos conseguir actualmente con las técnicas que utilizamos y con la filosofía de trabajo que aplicamos tanto mi hermana como yo. Mirad, os quiero enseñar hoy un caso clínico donde una vez más os enseño una filosofía de trabajo donde lo que busco totalmente es huir de realizar tratamientos agresivos y donde huyo totalmente de realizar opciones como extracciones de premolares o cirugías ortognáticas, etcétera. Mi filosofía de trabajo es que actualmente con los medios de los que disponemos y con las técnicas podemos conseguir maravillas con procedimientos mínimamente invasivos. Mirad, esta chica cuando acude a mi consulta viene con lo que se llama una mala oclusión de clase 2, ¿vale? Ahora lo vais a ver en la fotografía intraoral donde ella no le gustaba su sonrisa, además se apretaba mucho los dientes, se los había desgastado y bueno pues nos pide una solución, le gustaría verse más guapa, le gustaría tener una sonrisa más bonita y como no, pues si es posible mejorar su hábito de bruxismo, si es posible mejorar su estabilidad, su oclusión y evitar problemas en el futuro. Aquí veis en la sonrisa de la fotografía inicial, veis como es una sonrisa estrecha, esa separación que hay entre la comisura le había en los dientes, se llama corredor bucal y tiene unos correos bucales muy marcados, como el arco es muy estrecho, los dientes delante están desplazados hacia la parte delante y como podéis observar además como el maxilar superior estrecho, ella tiene una tendencia a interponer la lengua ahí en la parte delante y ¿por qué la interpone? Porque la lengua realmente de una forma natural, ella no quiere ponerse en esa situación, pero cuando el maxilar superior es estrecho, la única posición o escapatoria que tiene esa lengua es a interposicionarse entre los incisiones subenferiores y por eso como podéis observar se ve la lengua y además como podéis observar también en su sonrisa enseña mucho los incisiones inferiores, eso significa que los incisiones inferiores se han extruido y se han salido hacia afuera y eso con ortodontia la vamos a corregir. Aquí como podéis observar como el arco es estrecho, podéis ver en esta fotografía como los dientes de la parte delante están totalmente desplazados hacia afuera dando pues un perfil facial que no es bonito, vale, que no está equilibrado y además fijaros en la anatomía de los incisivos, están totalmente comidos, es decir, esta chica aprieta mucho los dientes de una forma inconsciente porque es un bruxismo nocturno. Sabemos que mejorando la mordida, mejorando la opusión, ese objeto de bruxismo pues va a mejorar mucho, vale. Si vemos aquí en la fotografía intraoral, quiero que os fijéis en los dientes de la parte de atrás, mirar cómo están como metidos hacia adentro. La angulación natural de los dientes es partiendo como de cero grados, progresivamente irá aumentando hacia la parte de atrás. Totalmente contrario como ya lo tiene. El hueso está bien, pero como los dientes los tienen metidos hacia adentro, pues da un aspecto de boca estrecha y además como los de arriba están metidos hacia adentro, hace que los de abajo se metan hacia adentro y no quepan. Y mirar cómo los incisivos, fijaros con detalle, mirar cómo muerden sobre el paladar. Los incisivos deberían cortar sobre la cara de dentro los incisivos de arriba, pero como el maxilar sube ese estrecho, los dientes de arriba están desplazados hacia adelante y ella se muerde sobre el paladar. Aquí veis como los dientes de arriba y de abajo miran la visión lateral como están muy separados. Se llama overjet, resalte. Es decir, el maxilar superior está totalmente adelantado. Si os fijáis en el colmillo, el colmillo de arriba, debería más o menos morder entre el colmillo de abajo y el primer premolar. Y mirar cómo está totalmente adelantado. Esto es lo que se llama una clase 2. Una clase 2 muy severa, una clase 2 completa. En el otro lado, presenta una clase 2 severísima también. Además, como los dientes están viniendo hacia adelante, los dientes se están separando. Tradicionalmente, una clase 2, y bueno, se hace todavía, una clase 2 de esta severidad, pues se indica a los pacientes que se tienen que quitar dos premolares de la parte de arriba y aprovechar ese hueco para meter el colmillo en clase 1. Jamás. No recuerdo la última vez que yo he hecho ese tipo de tratamiento. Porque oclusalmente puedes dejar la mordida en clase 1, pero le destrozas la cara a la persona. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas dientes tienes que reducir el volumen a los maxilares. Y lo más bonito, lo que necesita una sonrisa bonita es volumen. Si tú quitas premolares y cierras los huecos comprimiendo el arco y retruyendo, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una boca estrecha. Vas a hundirle el perfil facial. Y las personas con los años van a parecer mucho más mayores de lo que son. Así que no hago extracción de premolares para coger este tipo. Porque tengo técnicas, tengo protocolos de distalización secuencial. En algunos casos quito las muelas del juicio. Están ahí atrás, a muchas personas no se deforman, incluso dan muchos problemas en ocasiones porque los maxilares con la evolución han ido reduciendo su tamaño, pero la dentición sigue siendo la misma que hace miles de años y esa dentición acaba no cabiendo en esos maxilares. Entonces en ocasiones hay que quitarle esos muelas del juicio. Pero el resto no. Porque el resto es lo que nos va a dar el perímetro, la belleza, etcétera. Mirar el resultado que voy a conseguir en X tiempo. No recuerdo, fue año y medio aproximadamente. Mirar cómo he conseguido ampliar el maxilar superior cambiando el ángulo de los dientes. He podido retruir los dientes. Mirar cómo ella ya no se muerde con los intusiones del paladar. Mirar qué bonito. Como desde los colmillos partimos de 0 grados y progresivamente aumentamos hacia la parte de detrás. Hemos conseguido meter los incisores inferiores hacia abajo. La curva es P. La hemos aplanado. Mirar qué bonito encaje en clase 1. Mirar cómo el colmillo de arriba muerde entre el colmillo de abajo del primer premolar. Como ya no hay separación prácticamente entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Lo mismo en el otro lado. Una bonita oclusión en clase 1. La forma de arco parabólica. Los dientes perfectamente alineados. Su perfil, su cara relajada. Y mirar qué sonrisa. Una sonrisa amplia, bonita, llena de dientes. Mirar, se me pone los pelos de punta. Es que cuando veo este tipo de casos. Le hemos cambiado la vida a esta persona. Le hemos mejorado. Imaginaros si yo en este caso, en lugar de hacer ese tratamiento con mis protocolos, los protocolos del Dr. Diego P. Hidro con ortodoncia invisible, le llego a quitar dos premolares. Es que le destrozo la cara. Tal cual. Hubiese sido un mal tratamiento por mi parte. Hubiese dejado una mordida. Bien, en clase 1, pero ¿qué pasa con la cara? Ahora, actualmente hemos conseguido dar esta sonrisa y mirar qué evolución de cómo empezaba a cómo hemos terminado. Sin tener que realizar extracciones dentales, ninguna. Solo con protocolos de alineadores. Mis protocolos. En este caso utilizo un protocolo de diserción secuenciada, alineadores, algunas gomitas de vez en cuando. Y al final resultaba tan maravilloso. Mirar qué sonrisa amplia. ¿Vale? Mirar la sonrisa estrecha del lado izquierdo. Si le hubiese quitado los premolares, le hubiese hecho más estrecha todavía. Mirar la foto de la derecha. Una sonrisa amplia que le da más soporte, además, al labio superior. Ese labio superior tiene mucho más soporte. Además, oclusalmente hemos conseguido una clase 1 y una estabilidad. Así que, como siempre digo, al final, el resultado no lo consigue la aparatología. El resultado lo consigue el profesional que os trate. ¿Vale? Por eso veis tanta diferencia de precios entre una clínica y otra. Los profesionales como nosotros, que trabajamos tantas y tantas y tantas horas en los casos clínicos, pues cobramos un precio razonable. ¿Vale? Que es lo que necesita el tratamiento para no tener que escatimar en tiempo para dejarlo perfecto. Y cuando veis esos tratamientos que son baratos, muy baratos, os puedo asegurar que no vais a poder tener este resultado. Y os puedo asegurar que no se le dedica el tiempo. Porque al final hay que dedicarle una infinidad de tiempo para tener este resultado. Esto no se consigue con una varita mágica. En el fruto de muchísimas horas de trabajo, de un equipo como el que me apoya y sobre todo también, por supuesto, con una colaboración de ellos, ¿no? De los pacientes. Así que, bueno, una vez más, un caso de los que me pone los pelos de punta y de los que me dan gasolina para poder seguir dando lo mejor de mí en cada situación. Y disfrutando de esto, disfrutando de vosotros. Muchísimas gracias por los cientos de mensajes que recibo en redes sociales. Sabéis que me podéis seguir, bueno, en el Instagram de la clínica, clínicapeidro.es, es la web, en el perfil de Instagram, en mi perfil personal de Instagram, drdiegopeidro, me podéis buscar. Ahí publico muchas cosas, tanto de trabajo como de mi filosofía de vida, respecto a cómo vivo mi vida, que es con muchísima pasión. Y sobre todo compartiendo, porque la vida compartida sabe mejor. Y el conocimiento compartido hace que tenga realmente sentido. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!